Sobre el tema de las impugnaciones, se han recibido ya algunas, me imagino, a partir de todo este proceso de campaña que ha sido muy intensa, se han observado muchas particularidades muy interesantes de analizar que más adelante seguramente los organismos electorales atenderán con puntualidad. Pero en este caso de las impugnaciones, ha incrementado, me imagino que después del 2 de junio se espera mayor número de impugnaciones. ¿Ahorita hasta cuántos han recibido el Tribunal Electoral? Pues como bien sabes, efectivamente somos la máxima autoridad que dará legalidad a las elecciones que estamos próximas a celebrar el día 2 de junio. Y por supuesto, a nosotros nos llegan todas las inconformidades que tengan que ver con la preparación, o sea, es antes, durante y después de la elección. Eso obviamente nos demanda un aumento en la labor cotidiana que nosotros tenemos. Nosotros en el Tribunal Electoral hemos tenido un 53% del inicio del proceso electoral el 6 de octubre del año pasado, a la fecha un 53% de las impugnaciones que regularmente recibimos. Ahorita tenemos 125 asuntos, de los cuales 102 representan al proceso electoral, por diversos tópicos, por diversas cuestiones, y hemos resuelto 96 asuntos, de los cuales han corrido su cadena impugnativa en un 2%, y de los cuales nos han confirmado y tenemos esa gran satisfacción de tener una efectividad del 98%. Gracias.